Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así que solo dependo de mi Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así que solo dependo de mi Corríqueme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corríqueme Y aunque vuelas me volver al camino donde un día caminé Si me ves preocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ver que no soy el mismo al hablar Si notas algo así, no me dejes seguir Corríqueme y hazme ver Háblame y hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corríqueme Y aunque vuelas me volver al camino donde un día caminé Dios, háblame Háblame, por favor corríqueme Música Háblame, háblame, háblame Háblame que es por mi bien Háblame, háblame Estoy desesperado porque quiero escucharte Háblame, háblame Si notas que he cambiado, que duela Háblame, háblame Solo te pido adiós, háblame Háblame, háblame Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Demostrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Música No me quiero conformar Música He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he seguido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Música Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre dormido Por borrar mis pecados Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Música No me quiero conformar Música He probado y quiero más Música No me quiero conformar Música He probado y quiero más Música Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Enforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he seguido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Música Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Es que yo quiero que tú me enseñes Enséñame a vivir Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida te quiero adorar Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Y cuando pienso en como he sido Y hasta donde me has traído Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Tu sangre borró todos mis pecados Hasta aquí hemos llegado Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Enséñame a amarte y a vivir Yo quiero enamorarme, no me puedo conformar He probado y quiero más, todo lo que tengo y lo que soy Señor, yo quiero enamorarme, todo lo que he sido me lo doy Yo quiero enamorarme Ayúdame a mirar Yo quiero sentir con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón Quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré el Señor si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré el Señor si no a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón Yo quiero sentir con tu corazón Quiero vivir más siendo insensible Quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré el Señor si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro ¿A quién iré el Señor si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi ciudad Te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postre en adorarte No hay lugar No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Arde mi corazón Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postre en adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Más grande Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Juntito, recotada En el pecho del maestro Y aquí permaneceré Oye, no hay nada mejor Que estar contigo En sus brazos Te aseguro no hay lugar más alto Yo te aseguro En sus brazos Te aseguro no hay lugar más alto Yo te lo digo, mi fe En sus brazos Te aseguro no hay lugar más alto Que a los pies de Jesús Te aseguro no hay lugar más alto Estoy segura No, no, no hay lugar más alto Yo te aseguro no hay lugar más alto Porque eres santo Ahora Pueblo ¡Vamos! 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 Hace tanto tiempo yo compré una iglesia ¡Vamos! Yo quiero una iglesia que con su alabanza Perfume mi trono me dé ese lugar Le asciende la mano Y perdona su error Y perdona su error Iglesia desierta Yo quiero un rebaño Yo quiero un rebaño ¡Vamos! Yo quiero un rebaño Yo quiero un rebaño ¡Vamos! 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 Que no es de su amor Demente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho del cielo esa voz Demente, por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque yo he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque yo he enfrentado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Demente, por querer en el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Demente, por mostrar amor a aquel que te rechaza Y creer que todavía hay esperanza Por la fe de que un día tu vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de que el hombre podría matar El hombre podría matar Júzgame tú Júzgame tú Eres un demente, eres un demente Eres un demente, eres un demente Porque la forma de Dios saldrá mejor Tú lo sabes muy bien Eres un demente, eres un demente Por brindar amor a aquel que no valora tu vida Eres un demente, eres un demente Tú eres un demente Por querer hacer las cosas diferentes Júzgame tú ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¡Ah! No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente. Digno, impresionante. Digno, solo a ti yo me inclino. Digno, eternamente. Digno, impresionante. Digno, solo a ti yo me inclino. Digno, 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 eternamente. No tengo nada para ofrecer, solo un corazón quebrantado. Digno, 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 eternamente. Digno, 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 eternamente. Digno, 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 impresionante. Digno, 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 dign Eres digno, eres digno de ser el saltador Tú eres digno, solo tú, solo tú Tú eres digno, a ti me inclino Y yo quiero adorarme Yeah Ah Oh 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 Me voy a la montaña buscándole Él me hace tanto bien Si el mundo lo supiera Y si supiera también que, él entregó su ser, para que nadie muera Me voy a la montaña buscando paz, estoy tranquilo allí, rodeado por el viento Y una figura empiezo a ver, se me hace familiar, es el maestro Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús, ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús, ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz Un día en la montaña le pregunté, señor y en mi lugar, dime que harías Natanael si miras bien, comer solo mi pan, te convendría En una de esas veces lo vi llorar, por esa multitud, de gente que no escuchan Tienen de piedra el corazón, se visten de bondad, mas su maldad es mucha Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús, ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz Santo Hay que volver a conversar con él, hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos, ese buen Jesús, ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz Sigue iluminando con su luz Pero decente Ya que enfrentimos el camino a la batalla Nunca debemos detenernos a tantas trampas Que siempre pone el enemigo en el camino Para quitarnos el deseo más querido Hay que tener gran valentía y sentimientos Y un corazón lleno de amor, lleno de paz Para decirle a esa gente que se pierde Que solo Dios le puede dar lo que hoy no tienen No te rindas No te rindas Aunque sientas que tu vida se te acaba Aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando No te rindas No te rindas No te rindas Porque al final de esta batalla Tu tendrás Una corona y una vida eterna Para siempre jamás Hay tanta gente que se pierde sin saber Que hay una fuente de esperanza y nueva vida Que se encarnó para morir por tus pecados En una cruz donde allí fue crucificado Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo Que le injuriaba y castigaba sin piedad Y por sus lágrimas transitaron unas palabras Que fueron muestra de su amor y gran bondad No te rindas Aunque sientas que tu vida se te acaba Aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando No te rindas No te rindas Porque al final de esta batalla Tu tendrás Una corona y una vida eterna Para siempre jamás No te rindas Sigue en pie y hacia adelante Si la victoria tu la tienes porque Cristo te defiende Y si a Cristo tu lo tienes no hay deablo que te detiene no No te rindas No te rindas Sigue en pie y hacia adelante Claro que no debes mirar atrás Porque Cristo es quien tu batalla va a pelear y va a ganar No te rindas Sigue en pie y hacia adelante Sigue en pie y hacia adelante Sin mirar atrás que vas a ganar No te rindas Sigue en pie y hacia adelante Sigue en pie y hacia adelante Porque Jehová peleará tu batalla Y vosotros estaréis tranquilos Que no Dile quien eres Es Juan Luis Pero decente Gózate Efraín Y dile que en el mundo no hay nada que buscar ¡Rele González! ¡René González! ¡René González! ¡René González! ¡René González! ¡René González! ¡René González! www.LenoS9 Soy soldado del Padre y del Hijo Soy soldado del Santo Espíritu Soy soldado de Voz y Prozena Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado, soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada de doble filo Pues su palabra, llevo contigo Soy un soldado, soldado de madre y de rico Soy un soldado de su serpente Soy un soldado de voz completa Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado, lucho en ciudades Contra tinieblas y protestades Soy un soldado de testimonio Odio serpientes y altos demonios En el nombre de Cristo Soy un soldado de padre y de rico Soy un soldado de su serpente Y tú eres soldado Soy un soldado de voz completa Aleluya, soldado de guerra ¿Cómo? Soy un soldado, hombre de milicia Con la coraza de su justicia Soy un soldado, soy un ungido Rompo ataduras Rompo ataduras Rompo ataduras Del enemigo Y en el nombre de Cristo Soy un soldado, hombre de milicia Soy un soldado, soldado de su serpente Y tú eres soldado Soy un soldado, hombre de voz completa Soy un soldado, soy un soldado Soy un soldado, tú eres soldado Soy un soldado Soy un soldado, me es un soldado Entendido Ya lo ves Soy un soldado Muy bien armado Soy un soldado Y protegido Soy un soldado, de su serpente Otra vez Soy un soldado Traigo mi espada Soy un soldado De doble filo Soy un soldado Soy un soldado, de su serpente Pero te digo que yo Soy un soldado Su palabra Soy un soldado Traigo conmigo Soy un soldado Coge bien tu espada Coge bien tu espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Coge bien tu espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Soy un soldado Muy bien armado Y protegido Soy un soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Ya lo ves Soy un soldado Soy un soldado Soy un soldado Y tú eres soldado Soy un soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Otra vez Soy soldado Soy soldado Aprendí 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 el valor de tus palabras Contigo Contigo aprendí Que me hace bien oír tu voz Este es mi deseo Este es mi deseo Es servirte sin reservas Mi señor Este es mi deseo Que elevar de mi más fiel adoración Cré en mí Cré en mí Cré en mí Cré en mí Un corazón sincero Un corazón que ama tu verdad Que viva siempre en tu voluntad Cré en mí Cré en mí Un corazón sincero Un corazón que ama tu verdad Que viva siempre en tu voluntad Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Aprendí 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 el valor de tu camino Contigo aprendí Que prefiero estar cerca De tu amor Este es mi deseo Es seguirte sin reservas Mi señor Este es mi deseo Elevarte mi más fiel adoración Cré en mí Cré en mí Cré en mí Un corazón sincero Un corazón que ama tu verdad Que viva siempre en tu voluntad Cré en mí 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 Un corazón sincero Un corazón sincero Un corazón que ama tu verdad Que viva siempre en tu voluntad Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar En mi eternidad Te quiero adorar Te quiero adorar Créame un corazón Un corazón que te alabe noche y día Créame un corazón Que seguía por la voz del buen pastor Créame un corazón Un corazón sensible solo a tu voz Créame un corazón Dispuesto a darte gloria y el dolor Créame un corazón Con gratitud y olor fragante Créame un corazón Limpio, recto, curé Olé, 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 olá Créame un corazón Olé, olé, olá Créame un corazón Que te adoren espíritu en verdad Créame un corazón Te den como tribu para exaltarte Créame un corazón Olé por toda la eternidad Créame un corazón Créame un corazón Créame un corazón Créame un corazón Cuando parao dejo ir al pueblo Créame un corazón 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 de día, nube, de noche, de día, nube, de noche, de día, nube, de noche, de juego. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, dio valen guío por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, dio valen guío por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos, por el día, columna de nube, por la noche, columna de fuego. Por el día, columna de nube, por la noche, columna de fuego. De día, nube, de noche, 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 de luego. Si quieres sentir el gozo y el fuego pentecostal, levántate de la silla y ayúdame a cantar. La bendición bajará, el fuego te tocará, alabemos todos juntos el nombre de Jehová. La bendición bajará, el fuego te tocará, alabemos todos juntos el nombre de Jehová. Si quieres sentir el gozo y el fuego pentecostal, levántate de la silla hermano y ayúdame a cantar. Levántate de la silla y ayúdame a cantar. La bendición bajará, el fuego te tocará, alabemos todos juntos el nombre de Jehová. La bendición bajará, el fuego te tocará, alabemos todos juntos el nombre de Jehová. Levantate de la silla y ayúdame a cantar. Que tú sentirás el gozo, 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 que tú sentirás el gozo. Alábalo, alábalé a Jehová Alábala a Jehová Si quieres sentir el gozo, el fuego pentecostal Si quieres sentir el gozo y el fuego pentecostal Levántate de la silla, mira, y ayúdame a cantar Levántate de esa silla, hermano, y ayúdame a cantar La bendición bajará, el fuego te tocará Alabemos todos juntos el nombre de Jehová La bendición bajará, el fuego te tocará Alabemos todos juntos el nombre de Jehová Muévete, Nazareno Decidí tu pan, hoy fuego Alabemos todos tu nombre Bendice, Señor, tu pueblo Que se rompan cadenas Los enfermos te han sanado Al mencionar tu nombre, Jesús El duro se ha quitado Levántate de esa silla, y ayúdame a cantar Levántate de la silla, y ayúdame a cantar La bendición bajará, el fuego te tocará La bendición bajará, el fuego te tocará Levántate de la silla, y ayúdame a cantar Levántate de tu silla, ayúdame a cantar Levántate, hermano, de la silla, ayúdame a cantar Levántate de la silla, ayúdame a cantar Fuego Pentecostal Ayúdame a cantar Ayúdame a cantar Ayúdame a cantar Los muros caerán Y el Espíritu Santo se moverá Ayúdame a cantar Ayúdame a cantar Ayúdame a cantar Levántate de la silla hermano Ayúdame a cantar Levántate, levántate ahora Ayúdame a cantar Ayúdame a cantar Ayúdame a cantar Levántate, levántate, levántate Ayúdame a cantar Levántate, levanta las manos Ayúdame a cantar Ayúdenos a cantar, el Espíritu Santo descenderá, aleluya, ayúdenos a cantar, alabemos, alabemos, alabemos a Jehová, ayúdenos a cantar, y la bendición bajará, ayúdenos a cantar, en el nombre de Jehová. Ayúdenos a cantar, ayúdenos a cantar, ayúdenos a cantar, ayúdenos a cantar, aleluya.